Muy buenas chicos, aquí estamos en otro vídeo más de GTA V Y en este caso estamos aquí de vuelta con la serie de tuneando coches en GTA V, como estáis viendo Y bueno, pues en este caso venimos aquí a tunear a la Cognoscente Se llamaba, a ver, vamos a entrar y... bueno, a salir y a entrar de nuevo para ver el nombre Abajo a la derecha, a ver... Eh... Enus Cogn... Cognos... ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo se llama este nombre, tío? Tiene nombre de cangrejo Bueno, en el caso, estamos aquí en otro episodio de tuneando coches Y vamos a tunear este coche que la verdad que me ha llamado bastante la atención Tiene una, no sé, una estética bastante chula Es por detrás como... en plan deportivo y por delante un poco más señoral, no sé Está bastante chulo y se me ha antojado ahí tunearlo como siempre Así que bueno, vamos a entrar para adentro de los Santos Custos No vamos a entrar para afuera, obviamente Entrar para afuera sería algo extraño Así que bueno, vamos a entrar ¿Os imagináis que algún día de tanto tunear coches se me acaben los coches en GTA V Y ya no pueda continuar la serie? La verdad es que sería una putada, la verdad Así que bueno, vamos allá, venga Brindaje al máximo como siempre Los frenos al máximo Motor al máximo para que corra tope Como ya se avisara, los probamos... pero bueno, probamos el coche y tal El claxon por defecto, tío, a mí me gusta siempre el de siempre A mí me gusta siempre el de siempre Atento a la frase súper épica de Danny Repp A ver, luces de exeno Matrícula Vamos a ponerle la matriculita negra, tío Para que quede mejor Amarillo sobre negro No, no, no No hay una negra Venga, vale, amarillo sobre negro Que me ha morado Vale, queda así en plan coche importante ¿Color principal hay? No hay color secundario ¡Oh! ¡Mierda! ¿En serio, tío? Ah, vale, tiene... Vale, vale, vale Vale, entonces ¿qué color? Claro, es que el color secundario se supone que es el cromado ¿Veis esas rayitas que están por ahí por afuera del coche? Que son así como plateadas Pues esas rayitas se supone que ser el color secundario Pero no nos deja modificarlo Se queda así en plan cromado Así que tenemos que buscarle un color principal El cual, bueno, conjunte medio bien con las rayitas esas de cromado Y este, este mola Pero tú sabes, tampoco me termina de convencer A ver No, rojo no, por favor Rojo no Verde lima, madre mía, no, por favor A ver Negro Y si es que no me termina de molar, eh Y si le ponemos un cromado No, cromado paso, tío Clásico Vamos a ponerle un clásico, tío Siempre le ponemos uno metalizado, uno mate Vamos a probar en este caso con uno clásico A ver Buah, este tío Marrón decolorado Es en plan un color beige No sé si sabéis que color es ese Pero es, no sé Es un color en plan beige Así como marroncito suave Y queda muy, muy, muy chulo para este coche Aunque bueno Vamos a probar los otros que hay Creo, no Le voy a poner este tío El marrón decolorado Me ha molado Porque la verdad es que este coche le pega Un color bastante Este color Ya que es un color bastante señorial Señorial, perdón por así decirlo Venga va, este Marrón descolorado ¿Descolorado o decolorado, tío? Descolorado Venga va A ver que más tenemos por aquí Suspensión Al máximo No, al máximo no, tío A ver Es que O sea, es como si el coche Estuviera aquí más alto Y aquí más bajito Y realmente Venga va, bajito Casi tiene más Tiene el punto de gravedad más bajo Y así es mejor En realidad esto no tiene nada que ver Ya que es un juego Pero bueno A ver, transmisión de carreras Para que corra más Turbo al máximo Como siempre Y las ruedas ¿Qué ruedas podemos ponerle? Tío, unas deportivas No me terminan de convencer, eh Yo le pondría unas de pólidos No, polio tampoco me terminan de convencer A ver Lord Rider No A ver, de lujo, tío Unas de lujo Unas de lujo Sí, por favor Uf, estas Estas, por favor Aunque a ver No, no, estas, por favor Estas me han entrado por los ojos, tío Estas, tío Me han molado, me han molado Y a ver Eh, color de la llanta Yo creo que lo vamos a El negro queda bien, eh Aunque, no El blanco no, por favor Rojo menos todavía A ver Marfilo oscuro Hmm Marfilo oscuro está chulo, eh A ver, a ver Yo creo que A ver El marfilo oscuro me ha gustado El marfilo oscuro, tío Es un poco así como Pega un poco con lo que viene a ser el ¿No está, tío? Aquí Marfilo oscuro Pega un poquito con lo que viene a ser el cromado del coche Así que queda bastante, bastante bien Venga, va Ahí, perfecto No, accesorios para las ruedas Neumático No, sí, neumático personalizado Neumáticos antiguos Obviamente sí Por si acaso me disparan A ver, ventanilla Bueno, ventanilla que es lo último Se lo ponemos al máximo Para que quede así En plan Coche lujoso De persona súper famosa Venga, vamos a salir de aquí Y vamos a probar Nuestro súper Cogno Cogros Centio Cognos O como cojones Se llama este coche Y bueno, pues como estáis viendo La verdad es que está bastante, bastante chulo Realmente no he visto nunca Si este coche está en el GTA V Online No me he fijado, la verdad Pero si está, o sea Me lo voy a comprar Porque es que, no sé Me mola muchísimo este coche Y aparte de morarme Corre bastantillo Como estáis viendo A ver, vamos a correr por aquí Vamos, vamos, vamos Madre mía Pues corre Deciros que corre bastante Y me han sentido un manejo Bastante peculiar Vamos a tirarnos por aquí Como siempre En todos los episodios Algún día Me tiraré por aquí Caeré encima de un coche Y quedará algo épico Pero bueno, algún día Como digo Vale, pues como estáis viendo Es un coche que está bastante chulo Me ha quedado bastante guay En verdad Me ha quedado así en plan Coche deportivo Pero no tan deportivo Con ese toquecito de Lujosidad que tiene este coche O lujosidad Esa palabra existe No lo sé Y como digo Pues no sé Ponedos en los comentarios Que opináis vosotros De este coche Si os mola Si no os mola Si os mola Otro tipo de coches Y también me podéis sugerir Por los comentarios Que, bueno Algún coche Que queréis que tune O algo así Así que bueno chicos Pues aquí me despido Espero que os guste este vídeo Podéis dejar un like Y favorito si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós